La Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocido como OTAN o Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado Washington, firmado el 4 de abril de 1949. Esta organización constituye un sistema de defensa colectiva en donde los estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que éste sea atacado por una potencia externa. La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, donde sus 32 países miembros desembolsan el 52% del gasto militar mundial. En un principio la OTAN no era mucho más que una organización política, sin embargo fue la Guerra de Corea la que hizo que se planteara una coalición permanente bajo el mandato de Estados Unidos.